¡Oh! ¡Es un lugar increíble! ¡Qué maravillosas horas! ¡Este lugar es perfecto! ¡Ideal para sentirnos libres! ¡Nada como California Beach! ¡Oiga, mister! ¡Vaya vistiéndose nomás! ¡Esto no es California Beach! ¡Estas son las playas de Arícamo! ¡Mire! Chile. Los mejores destinos en un solo país. Chile es tuyo. Recórrelo. Disfrútalo. Cuídalo. Cernatur. Promoviendo el turismo nacional. Gobierno de Chile.